Y quien pensó que iba a ganar el juego, ya me lo llevé Mamá no para de contar que sale en diario y en TV La fama me dio soledad y esa puta no va a volver Adivinen quien pagó mi chain, so loud day, so loud day Y quien pensó que iba a ganar el juego, ya me lo llevé Mamá no para de contar que sale en diario y en TV La fama me dio soledad y esa puta no va a volver Adivinen quien pagó mi chain, so loud day, so loud day No hablé mi name, no sabe na' porque esto yo me lo pagué La sepa el piquete, la joya, también la cadena, yo me lo pagué Todas esas views compradas en plata, formas digitales yo no las pagué Vivo de sold out date, vivo de sold out date Vendo más entradas, que droga en los barrios en la fucking cortada Llevamos purina y ustedes cortadas, me paro de espinio en una recortada Y aunque esta es la musica y la tengo a mi hermano vendiéndolo, vendiéndolo Antes que salga a la calle le doy mi amor, yo le doy amor La calle está peligrosa, hay que tener la bendición Mientras mis brothers atracan y venden, yo estoy rompiendo los shows No hablé mi name, no sabe na' porque esto yo me lo pagué La sepa el piquete, la joya, también la cadena, yo me lo pagué Todas esas views compradas en plataformas digitales yo no las pagué Vivo de sold out date, vivo de sold out date ¿Y quién pensó que iba a ganar el juego? Ya me lo llevé La mano para de contar que sale en diario y en TV La fama me dio soledad y esa puta no va a volver Adivinen camp, I call me change, solo out date, solo out date Adivinen camp, I call me change, solo out date, solo out date Adivinen camp, I call me change, solo out date, solo out date Solo out date, solo out date Solo out date, solo out date Gracias por ver el video.